El Ministerio de la Juventud realizó la sexta Feria de Restitución de Derechos en el Banco de San Judas para dar a conocer los mejores programas, proyectos y oficinas de atención a las y los jóvenes. Estamos en la sexta Feria de Restitución de Derechos del Ministerio de la Juventud acompañando a los jóvenes de nuestro país a través de los programas y las oficinas de atención que tenemos. En este año se crearon en febrero tres oficinas de atención. Tenemos la oficina de atención a jóvenes cristianos, jóvenes de campo, los jóvenes de pequeños negocios. Todas estas oficinas están con el fin de contribuir al desarrollo de cada protagonista, cada joven que quiere superarse. Los jóvenes y adultos disfrutaron de la feria llena de colorido y dinámicas, bailes folclóricos y ritmos alceros. La sexta Feria de Restitución de Derechos presentó el stand informativo del quehacer institucional del Ministerio de la Juventud apoyando el desarrollo integral de las y los jóvenes de los diferentes sectores.